Me gusta un chico, pero no es cristiano. ¿Qué puedo hacer? Creo que tienes que ponerle en oración, tienes que pedirle a Dios sabiduría, prudencia, entendimiento y dominio propio. ¿Por qué? Porque si tú terminas saliendo y estando con esta persona y no es cristiana, tu relación con Dios se va a dañar. Tenemos que cumplir la gran comisión. Y pues ir a evangelizar. Evangelízalo primero y después te haces novios. Pero a veces van a la iglesia por ti, a veces solamente entran por lo menos y salen por el otro. Pero por lo menos están ahí. Y la semilla está plantándose ahí en esa área. Es de su cerebro.